Bueno amigos, el día de hoy les hablaré acerca de cómo saber si su coneja crió o abortó Bueno, pues miren una de las características principales de una coneja que acaba de criar Es que hace nido, así sea con poco pelo o con puro pasto o basura, siempre hace nido Y por lo regular sus gazapos pues están más formaditos y sobre todo nacen vivos, están sanos Y se ven con movimiento, al igual que la coneja los limpia, les quita lo que es la placenta de encima y se ven más limpios Y bueno, cuando una coneja aborta, una característica principal es que por lo regular nunca, bueno, nunca nunca hacen nido Siempre los crían y hay demasiada sangre Ojo, a veces igual en las conejas primerizas cuando tienen su parto hay sangre, pero no en exceso como cuando una coneja aborta Y también las conejas que abortan, pues por lo regular todos los conejitos nacen muertos O a los pocos minutos de haber nacido mueren, si es que ya les faltaba pocos días para que criara Algunos suelen nacer vivos, pero por lo regular si abortan a mitad del proceso, pues nacen muertos Y la coneja suele desangrarse mucho En este caso, pues las conejas suelen abortar y dejarles la placenta encima Es una de las características principales de que no hacen nido y abordan Es muy escandaloso un aborto de un conejo ya que van dejando sus crías por todos lados y sangrándose cuando son abortos complicados Y por lo general les provoca dolor el abortar Algunas conejas suelen morirse de desangrarse o por el dolor que les provoca el abortar Aunque es muy rara la ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!